Oye mujer, ya has olvidado de mi amor que te brindé Cuando llorabas por traición te di mis besos, mis caricias y mil amores Dejando mi vida atrás para vivir de ilusiones Tu corazón acelerado por amor no se negó a olvidar todo aquel dolor Y un verdadero amor juré que había comenzado Sin temor a perdernos fuimos enamorando Tu me juraste amor eterno sin dolor Decías que nunca ibas a cambiar tu corazón Creí en promesas que ahora rompes sabiendo que fue mi amor quien te libró Te di mis alas Curé tu herida y ahora me olvidas Sin importar que fui tu vida Y ahora me tiras a ese mismo dolor Julián Martínez en la buena y en la mala Tu corazón acelerado por amor no se negó a olvidar todo aquel dolor Y un verdadero amor juré que había comenzado Sin temor a perdernos fuimos enamorando Tú me juraste amor eterno sin dolor Decías que nunca ibas a cambiar tu corazón Creí en promesas Creí en promesas que ahora rompes sabiendo que fue mi amor quien te libró Te di mis alas Te di mis alas Curé tu herida y ahora me olvidas Sin importar que fui tu vida Y ahora me tiras a ese mismo dolor Te di mis alas Curé tu herida y ahora me olvidas Sin importar que fui tu vida Y ahora me tiras a ese mismo dolor Curé tu herida y ahora me olvidas cGrlyn C— 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 C—